autoestima la autoestima es quererse y aceptarse tal como eres eres único así que no tienes con quien compararte disfruta de ser tú amate y vive en armonía con tu yo único acéptate a ti mismo como tú eres y esa es una de las cosas más difíciles del mundo porque va contra tu entrenamiento educación tu cultura desde el inicio te fueron diciendo como tenías que ser nadie nunca te dijo que tú eras bueno como tú eres no seas obsesionado contigo mismo pero un amor propio natural es imprescindible es una condición básica por la cual puedes entonces amar a otros acéptate a ti mismo ámate a ti mismo ninguna otra persona ha sido jamás como tú y nadie más será como tú tú eres simplemente único incomparable acepta esto ama esto celebra esto y en esa misma celebración comenzarás a ver la singularidad de los demás la incomparable belleza de los otros el amor es sólo posible cuando hay una profunda aceptación de uno mismo del otro del mundo aceptar es el elemento clave en el cual crece el amor en el cual florece el amor la capacidad de estar solo es la capacidad para amar puede lucir paradójico para ti pero no lo es es una verdad existencial solamente aquellas personas capaces de estar solas son capaces de amar de compartir de entrar en las más profundas capas de la otra persona sin posesividad sin volverse dependientes del otro sin reducir al otro a un objeto y sin convertirse en adictos del otro le permiten al otro absoluta libertad porque saben que si el otro se va permanecerán tan felices como están su felicidad no puede ser llevada por el otro porque no proviene del otro entonces porque querrán estar juntos porque ya no es más una necesidad sino un lujo ellos disfrutan compartir ellos tienen tanto disfrute en sí mismos que quieren verterlo en otro ellos saben cómo tocar el instrumento musical de su vida como virtuosos solistas el flautista sabe disfrutar de su flauta como solista y si viene y se encuentra con un solista de las cuerdas con quien disfrutar conjuntamente de su música a dúo entonces harán armonía entre la flauta y las cuerdas armonía entre la flauta y las cuerdas